...lo aislamos hasta que finalmente descartamos. Y si no es, no es, claro. Pero siempre tienen que hacer ese protocolo. Ah, sí, claro. Así mismo. A ver, eh... Mujeres está acá, Juan Manuel. Sí, y después de eso, vamos a ir a lo que tiene Nati ahora. Y en un rato, estamos también pendientes nosotros a el caso Naydelín, esa niña que fue maltratada y muerta. En un ratito vamos a estar haciendo un contacto con su alejía, este probablemente continúa el juicio oral. Tenemos un testimonio que vamos a escuchar después de la abogada, que fue brutal, contando cosas que la justicia está demostrando de todo lo que le hicieron. Vamos a... en un ratito vamos a estar con eso, Nati. Y tenemos que hablar y desglosar también para dejar una mejor comunicación y cómo hay que tratar a los niños. Eso tiene que ser realmente sancionado, tiene que pagar lo que hicieron ellos a estas niñas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una mujer destacada. Es la primera mujer decana de Facultad Politécnica. Escuchen bien, asumió la primera mujer como decano de la Facultad Politécnica. La misma es además la decana más joven en la Universidad Nacional de Asunción. Ella es la ingeniera electrónica Silvia Leiva. Rompe con varios esquemas y estereotipos. Para que tengan en consideración, ella fue electa recientemente como decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. 45 años. Es la más joven de sus pares, entre los decanos. Ella es madre soltera, acompañó de cerca también el proceso del movimiento Una No Te Calles. Más allá de su mérito como mujer, también es una respetada profesional y entusiasta docente. Para la joven decana, la mujer está obligada a ocupar los espacios de toma de decisiones en esta sociedad de cultura mayormente machista. Así que felicidades por este nuevo paso y también porque se van marcando un antes y un después como... imagínense que todavía estamos diciendo la primera mujer decana. Ojalá que en un futuro ya no hayan esas aclaraciones, ¿verdad? Que ya podamos decir nomás una decana mujer, un decano hombre de manera natural. Pero hoy todavía esto es una noticia. Escuchamos la nota con la ingeniera electrónica Silvia Leiva. La decana que habló sobre su desafío y cómo lo plantea. Primero, verdad, que las mujeres podemos llegar a hacer muchas cosas más, ¿verdad? Yo creo que el hecho de ser mujer en la maternidad y el de manejar las emociones y la parte racional creo que es lo que nos caracteriza, especialmente en todos los otros ámbitos se reconoce, ¿verdad? El trabajo de la mujer es muy importante que las jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Se animen a romper ese paradigma de que solo los hombres pueden ocupar cargos de decisiones importantes y en especial en carreras donde se conocen, ¿verdad? Por el tabú de la población que es solamente para hombres, ¿verdad? La ingeniería, la mecánica, la electrónica, la electricidad. Entonces, yo les animo, ¿verdad? Creo que hace 10 años atrás las mujeres ya nos venimos animando. Realmente vengo del proceso del movimiento Una Notte Calles del 2014 y me voy a enfocar principalmente en algunas debilidades que hemos identificado, ¿verdad? Desde el Consejo Directivo para los estudiantes en el área de extensión, para los graduados en el área de seguimiento de graduados y continuar fortaleciendo la capacitación de los docentes, especialmente ahora que estamos ya involucrados en el mundo virtual, ¿verdad? Que ya vino para quedarse, hace un año atrás era un paradigma no realizar clases semipresenciales o en el modelo virtual. Entonces, ahora vamos a estar enfocados en la capacitación de nuestros profes y también de nuestros estudiantes y funcionarios para poder continuar con este proceso. Bueno, ahí está. Ahí está lo que decía la nueva decana de la Facultad Politécnica.